Me tuve que poner las gafas porque vi que se hizo viral hace pocos días que muchas personas querían comprar las boletas del reguetonero Daddy Yankee y no las lanzaron al fin y quedó aplazado para el 21 de abril pero yo me meto a leer los precios y yo digo, ¡qué locura es esta! ¿En qué momento pasamos de ser pobres, entre comillas, en la pandemia y necesitados y pobrecitos todos y llevábamos mercados y el trapo rojo ahora a tener billete para pagar palcos de 15 millones de pesos ¿Eso vale? Mire, incluido lo que llaman el servicio, ¿no? ¿Y cuántos caben en un palco, chancho? Cabe más de 10 personas, o dos, Giovanna Casi hicieron la vaca, 15 millones, si son 10, ya, millón y medio cada ¡Ay, no! Palcos Legendary, 13 millones más lo que dice Jota El tema del servicio son 15 millones ¡Dios! Ya todo enfrente del escenario ¡Uy, no! Palcos, la última vuelta ¿Eh? 11 millones 200 más el servicio, otros 2 millones ¡Ay, no! O sea, 13 millones en total Y palcos son a perreo, 9 millones 150 mil más el servicio, 1 millón 560 ¡Uy, 11 millones! ¿Usted sabe que es lo más teso de esto? Que para, por ejemplo, el reggaetonero este, Bud Bunny Bud Bunny Esa vaina se vendió y se agotó En nada Sale Karol G, se agota Ahora sale Darian y se agota Sale Y palcos de 15 millones Por eso vuelvo y repito Y que no hay plata Hay que reflexionar, muchachos Si en la pandemia nos quejábamos Y aquí, ahora todo el mundo tiene millón Ahora, la pregunta del millón Porque está organizado para un coliseo Y la gente estaba equivocada Pensando que era Movistar Arena No, Coliseo Live ¿Live? Sí Nuevo sitio Que queda en el Rosal Bogotá Cota Esa es la dirección Ah, ese de que estaban construyendo a la salida de la calle ocho Exactamente Ese es el lugar para estrenar Madre, no es en el estadio ni en el Movistar No, Coliseo Live Es este nuevo sitio Y para los que todavía conserven la esperanza Y estén ahí prendidos Porque estamos hablando de palcos Y no hay individuos Exacto Para Luchito Mayor de Kennedy De uno de abril Ahí listo Ciento treinta y cinco mil pesos Ay, no ¿Boleta para caer? ¿Tiene que ir con mil oculares? Pero eso no es nada Tiene que ir con mil oculares Y si él tiene atraso, ¿yo? Si lo quiere saber para mis eventos También todo eso es agotar Ah, sí ¿Las boletas? No, las niñas que reparten volantes Ah, pero le ha ido muy bien a Giovannotti Estuvo en Villavicencio, ¿no? Sí, sí Ahora, ¿para dónde va? Por ahí vi que va para Neiva y para Pereira ¿Puedo decir, jefecito? Acaba el programa, hágale Tropicana, veintinueve de abril Voy para Pereira con un show viral El treinta de abril Voy para Neiva con un show viral Seis de mayo en Pasto No se cansan de verlo en Neiva, ahora sí Y hay gente que me está preguntando ¿Y el siete de mayo en dónde? En la mesa Cundinamarca ¡Ay, ya! Y el dieciséis de mayo voy para Puerto Así está Ah, y el veintiuno Y el veintiuno voy a estar en Sogamoso con Luchito ¡Ay, qué chocan! Y esa ramo es No vayas, no vayas ¡Chillovis! En Sogamoso Diga, cerramos con esta noticia Atención, ¿cómo amaneció Bogotá? Te lo cuentan Y el veintiocho en Cali Ahora, Cristina Geiner Ha levantado unas críticas fuertes Porque en plena Semana Santa Se fajó unas fotos de escándalo En el cierre de cómo amaneció Bogotá Menos mal hombre Menos mal Jairo Ya debe estar en otro lado ¡Lujuria! Porque me meto a su Instagram ¿De Jairo? Me meto a su Twitter No, el de Aura Cristina Geiner Y pues todos sabemos que estamos en Semana Santa Comenzó ayer, la Semana Mayor Y veo este aviso que dice Aprovecha 45% off Para el tema de OnlyFans Es decir, ella está vendiendo su material Descuento para su OnlyFans Recuerden que Aura Cristina Geiner Vende contenido erótico Exacto, entonces pues que lo venda No hay ningún problema ¿Qué pasa? El problema es que las fotos Son de Aura Cristina Geiner Disfrazada de monja sexy ¡No! Sancho, perdón ¿Usted por qué sabe? Si para uno poder acceder al contenido sexy Hay que pagar ¿Usted está inscrito, Sancho? No, estoy inscrito Simplemente ella dejó unas ¿Cómo se llama eso? Una abreboca Una abre... Uy, pero una abre... Una abre pata ¡Ay, no! ¡Herejes! Diga, no aguanta Aura Cristina Geiner En plena Semana Santa Vestida de monja En paños menores Pero esto no es ni de monja ¿Sabes tú qué es? No aguanta, no aguanta Está desvestida de monja No aguanta o si aguanta Bueno, las fotos sí aguanta Las fotos sí aguanta No aguanta que las lanzara después No en esta semana ¡Herejes! ¡Herejes! No, yo no... Pero ¿Herejes nosotros o ellos? ¡Herejes! ¡Herejes! Ella fue la que mandó las fotos ¡Herejes! 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 Usted la tiene Usted tiene la foto ¡Herejes! Usted pagó la suscripción ¡Herejes! ¿Usted cree que no sé qué vale 39.900 pesos? ¡Herejes! Pero el J es que Diciendo a la hora Cristina por Instagram ¿Y le tienen X? ¡Ay, no! Pero 39.000 no era esa ¡Herejes!